Dios le bendiga hermanos queridos, buen martes para todos, que bendición estar saludándolos en este martes maravilloso, de aquí la bella Miami, Florida, un día un poco nublado, pero bendecidos y en victoria. Aquí te saluda el pastor Milán Soleimani del Ministerio Internacional La Casa del Alfarero. No te olvides, nuestra casa central está ubicada en calle La Calandria 2956 a la vuelta de Pascua y Salta en el ex cine San José Temperley. Todos los días te esperamos en la casa central a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Tienes culto 2 de la tarde y 8 de la noche La Calandria 2956 San José Temperley, Lomas de Zamora a la vuelta de Pascua y Salta. El lunes 16, atención Solano, de mi alma y de mi corazón, el lunes 16, lunes 16 de agosto vamos a estar inaugurando la sede del alfarero Solano. Esto es en calle 897 entre 841 y 842. Arriba de librería Cristiano Emanuel y al lado del correo argentino, así que no se lo pierdan el primer piso, inauguramos lunes 16 de agosto con dos reuniones. Los lunes va a haber solamente dos reuniones, de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Todos los lunes, a partir del lunes 16, hay dos reuniones los lunes. De 3 a 5 de la tarde la primera reunión, la segunda reunión de 7 a 9 de la noche. Y después, de lunes a viernes, las reuniones son de 3 a 5 de la tarde en San Francisco Solano. Así que, en San Francisco Solano, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, espera la casa del alfarero para orar por liberación por usted, por su familia, por su hogar, para que se rompan las cabezas del diablo y pueda ser bendecido usted y toda su casa. Nuestras redes sociales, Facebook, entre en Facebook, Milán Soleimani, déle seguir a la página. En Instagram, Pastor Milán Soleimani, entre, déle seguir a la página. Y en YouTube tiene más de 5.000 videos por todas partes del mundo. Amén. Está Johnny del otro lado. Johnny, querido, ¿cómo estás? Aquí de fondo tenemos a Jimmy Suaga. Ponen un poquito de Jimmy Suaga, Johnny. Hacemos el favor, vamos a arrancar el programa. Hoy estoy tranqui, hoy estoy más tranqui, hoy estoy para un poquito más de blues cristiano. Bueno, este, poneme, mirá, Jimmy Suaga y el tema se llama, eh, Jesus Just Mention. Amén. Significa Jesús con solo mencionar tu nombre. Just Mention. Jimmy Suaga, Jesus Just Mention. Oh, my name. Qué grande Jimmy Suaga, cómo toca el piano, maestro. Y estamos preparando también la Casa del Alfarero Miami. En cualquier momento se viene la sede de la Casa del Alfarero Miami. Tiene que explotar para todos, este, los que están aquí en Miami para que vengan a recibir liberación. Miami necesita liberación, todo el mundo necesita liberación. Así que se está formando, el alfarero está creciendo, muchas multitudes congregan en la Casa del Alfarero porque es una casa puesta por Dios. Hay casas puestas por el hombre y hay casas puestas por Dios. Hay casas puestas, escuche bien, hay iglesias puestas por envidia, hay iglesias puestas por Dios. Hay predicadores levantados por el hombre y hay predicadores levantados por Dios. ¿Entiende la diferencia entre lo carnal y lo espiritual? Bueno, la diferencia entre lo carnal y lo espiritual es que lo carnal está seco, está en mentira, está en engaño, está en robo, está en maldición y lo espiritual está lleno del Espíritu Santo. Lo espiritual tiene el sello de la presencia de Dios sobre su vida y sobre su corazón. Y todo lo que se hace con Dios siempre sale bien. Amén. A ver, vamos a entrar en la página a ver quién está ahí conectado para saludar a la gente también que está. Ahí está, ¿qué es de más? Suba el volumen, hermano, hermana, ve su auto, ve sus iPads, su iPhone, su negocio. Suba. Adóreme al señor. Dale, gallo. Like a lighthouse to a sailor in the midst of a midnight storm. Like a harbor to a ship that's battered and torn. Like bread to a starved and an empty heart. Like fresh running water to a soul that's parched in Jesus. Just the mention of your name. Jeremy, sing this verse with me, if you will, please. Like a lighthouse to a sailor in a midnight storm. Like a harbor to a ship that's battered and torn. Like bread to a starved and an empty heart. Like fresh running water on a desert to a soul that's parched in Jesus. Just the mention of your name. ¡Qué temazo maravilloso, Johnny! Hacemos un favor, buscáme una de las prédicas. Ahora te van a llevar a un pep drive con prédicas mías de montón de años. Así, hacemos una carpeta, hacemos el favor. Y ya tenemos la carpeta para nuestras prédicas personales. Pero vamos a pasar a una prédica, Johnny, de alguna de las mías, para que la gente reciba, para que la gente sea bendecida, para que sean llenos del poder, del fuego y del Espíritu Santo. Amén. Acá tenemos, Alexandra pone un testimonio. Hola, pastor. Un día fui a su iglesia y me ungió con aceite. Fui con mi hija porque tenía ataques de pánico. Y de ese día nunca más tuve ataques de pánico. Gloria a Dios. ¡Qué bendición, la liberación! Saludos a mi hijo Sebastián, Gabrielita, los que se van conectando. Vamos a tirar una prédica hoy, Johnny. Bueno, vamos a tirar una prédica para que sea de bendición para las almas, para que las almas reciban una buena prédica en un altar. Acuérdese que las prédicas en un altar son prédicas maravillosas. Las prédicas de altar, las prédicas en la iglesia, bajo la unción, bajo el poder, bajo la gloria, son maravillosas. Así que quiero ponerte una prédica para que puedas estar recibiendo palabras de Dios y puedas ser ministrado por una palabra. Pero vuelvo a repetir, los días de reunión, la Calandria 29, 26, la sede central, la vuelta de Pascua y Salta en el Ex Cines San José Temperley, todos los días, dos de la tarde y ocho de la noche. En San Francisco Solano, a partir del lunes 16 de agosto, vamos a estar abriendo la sede del alfarero Solano. Lunes 16 de agosto, la sede del alfarero Solano. No se lo pierda, calle 897, entre calle 841 y 842. No se lo pierda porque va a ser tremendo, ¿eh? ¡Qué gafitiquis, eh! Y eso va a abrir los lunes, de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Y después, de martes a viernes, de 3 a 5. O sea que tiene toda la tira semanal, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Y los lunes por la noche, solamente de 7 a 9, para ir a congregar. Estamos en línea para informar la reunión de esta amiga Viviana. Comunicate al 4213-3005, 4213-3007. Las líneas de teléfono para que te estés comunicando y para que puedas recibir información, cualquier información que necesites del ministerio, o si necesitas oración, lo que sea que necesites, ahí te puedes comunicar, 4213-3005, 4213-3007, para que te den la info del ministerio, de las sedes. Estamos en la sede Guernica también, está la sede La Rioja. Y también vamos a abrir alfarero Quilmes. Así que que se prepare Quilmes con todo. Que viene el alfarero a traer el fuego, la bendición y la liberación. La liberación en el nombre santo de Jesús. Johnny, avísame cuando tengamos la prévica, que la tiramos. Y yo después más tarde vuelvo a seguir dando anuncios en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando tenga la prévica lista, avísame, la alargamos, y que la gente sea bendecida y sea ministrada por la palabra de nuestro Señor. Vamos a escuchar una prévica nuestra de la casa del alfarero, y ya volvemos con más programas en vivo. La fe y el creyente, Cristo nuestro ejemplo. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y día conmigo, y del pecado. ¿Se escucha bien del otro lado? Que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto me dicen? ¡Ame! Dale un aplauso fuerte a esa palabra. Apláudale, ¿la entendió o no la entendió? Ahora se lo voy a explicar. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cierre sus ojos, por favor, y ahora les voy a enseñar esta palabra. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por esta siete noche de campaña poverosa. Padre, ciérrele a usted como todos estos días prevecados. Utilíceme, me entrego al Espíritu Santo, para ser una simple herramienta en sus manos. Y usted pueda fluir en el poder, la unción, los prodigios, milagros y maravillas. Porque siempre le daremos la gloria a usted, al consumador de la fe, a la fe de los hombres. A ti, mi amado Jesús, siempre sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y que sigamos tu palabra, el Evangelio, hasta el día de la muerte, Padre amado. Para que ese día, al abrir nuestros ojos, todos los que estamos aquí, y nuestros hogares, podamos haber ganado un lugar en el reino celestial. Para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. Y al pueblo vise, la iglesia vise. Le den un fuerte aplauso, el amén de Dios. Y a Él será glorinar, a Él será glorinar, y por siempre a Él. Miren lo que dice la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo esto, de todo peso, y del pecado. Mira a tu hermano, a ver si está despojándose del pecado, dile. ¿Estás dejando el pecado fuera de tu vida o no? No, no escucho, ¿lo estás dejando fuera o no? No, usted tiene que dejar el pecado alejado de su vida. Porque si usted no deja el pecado alejado de su vida, en vano está buscando de Dios. Porque el buscar de Dios, significa convertirse de los malos caminos, arrepentirse del pasado, ser una nueva criatura, porque todas las cosas el Señor las hace nuevas. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Levánten la mano. Y qué más ejemplo que el de Simón. Jesús se subió al barco de Simón, cuando pescó y vino. Pedro se arrobilló, Simón en ese momento se arrobilló y le dijo, de verdad veo que eres el Hijo de Dios. Después ves a pesca milagrosa. Diga conmigo, la pesca milagrosa. ¿Cuántos saben que se viene seis meses de pesca milagrosa, de milagro, prosperidad? Aplaudan si crean los religios, milagro y maravillas. Aplaudan esos meses de prosperidad. Y cuando Simón se arrobilló y le dijo eso, Jesús le dijo, tranquilo Simón, dígale a Simón, tranquilo, al de al lado, dígale Simón, tranquilo. Ya no te llamarán más Simón, ahora tu nombre será Pedro, y te haré un pescador de hombres. ¿Cuántos saben que él es el que hace nuevas todas las cosas? El hombre ve la fe, el hombre ve la fe. ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo! Para ver si Dios está en usted, usted tiene que ser nueva criatura. ¿Cuánto dicen, ah, ve? Y mire lo que dice, alejándose del pecado, que nos asedia, y corramos ligero la carrera. ¿Sí dice? Corramos ligero o corramos con paciencia. ¿Cuánto dicen, ah, ve? ¿Cuánto están corriendo con paciencia esta carrera de la fe, hermano? ¿Sabe por qué dice con paciencia? Porque muchos quieren ir rápido. ¡Eh, recién llega la iglesia! ¡Quiero prebicar! ¡Tranquilo, pa, setate ahí! ¡Claro! Porque uno, en el sentir, en el mover, quiere todo ya. Pero las cosas de Dios no son ya, son cuando Él quiera. Y todo tiene su tiempo bajo este sol. Todo tiene un proceso. Las cosas rápidas salen mal. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Quién fue el que se quiso apurar y quiso todo ya? Quiso un cargo más alto que el que tenía. ¿Quién fue? ¡Dáigale porquería! ¡Apurado! Capaz que si ya te hubiera esperado, Jesús le hubiera dicho, ya vas a crecer. Tipo quería crecer, quería crecer, qué sé yo, qué quería hacer. Pero quería más. Pero no supo esperar el tiempo de Dios. Si no sabes esperar el tiempo de Dios, lo perderás todo, hermano. Yo no he visto gente aquí que se quiso apurar. ¡No, no, soy yo! ¡Ya tengo el poder! Era Jiman. Me voy, pastor, abro mi iglesia. ¿Aseguro? Sí, porque ya tengo el poder. Listo, hijo, vaya con Dios. Ya conmigo, ni fu, ni fa. ¿Por qué? Porque fue algo que hizo, pégale, dígale, portate bien, endemoniado, deja de meterme en problemas. ¡Fuera! Fue algo que quiso hacer él y no que le mandó a hacer Dios. Nunca hagas algo que tú quieras hacer. Siempre haz lo que Dios quiere que haga. Y estarás siempre en la perfecta voluntad de Dios. ¡En la perfecta voluntad de Dios! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Cristo vive! ¡Amén! Y la tu hermano espera los tiempos de Dios. Dile. Corre con paciencia, pero corre. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Porque muchos quieren ir rápido y se cansan. Y de bicho y el hermanito no. Usted está en el mundo. Porque fue tan rápido. Tranquilo. ¿Eh? Todo va a llegar. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Y dice que corras con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Dile a tu hermano, largo carrera te espera. ¿Ve? Larga carrera te espera. Pero se puede terminar mañana. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Corre pensando que la carrera será larga, pero que también puede terminar mañana. ¿Cómo puede terminar mañana nuestra carrera? Si morimos. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Puesto los ojos en Jesús. Dile a conmigo el autor. ¿Qué significa ser un autor? Que es propio. Dile a conmigo es propio. ¿Veo? El autor de tal libro, fulano, betal. Milazo de la imagen. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Tenemos que sacar un librito. ¿Verdad o no? ¿Eh? El autor significa el que lo crea, el que lo inventó, el que se sentó y lo escribió. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Entonces dice, Dile a conmigo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué significa la palabra consumador? El que lo consume, el que lo está poniendo por obra, el que te enseña. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dijimos que Jesús es el autor y el consumador de la, de la. ¿Cuánto saben que cuando decimos fe, decimos Jesucristo? Cristo, levante las dos manos y aplauda, aplauda, aplauda al autor y consumador de la fe. A Cristo, al creador de la fe. Cristo, 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 Cristo. ¡Uh! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Cristo vive! ¡Amén! Si todos tenemos fe, es gracias a Él. ¿Cuánto habillan amén? Y así como Pedro cambió. ¿Quién era? ¿Quién era Saulo Betarzo? ¿Quién era Saulo Betarzo? Pablo. ¿Y qué hacía Saulo Betarzo antes de ser predicador? Vea conmigo, era asesino. Saulo Betarzo era asesino. ¿Y sabe de qué? Ni de filisteo, ni de romano, de cristiano. Él iba a matar cristiano. Hasta que tuvo un encuentro con Dios. Dios se le presentó en el camino el mismo día que iba a matar cristiano. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nunca me vas a vencer. ¿Cuántos saben que nadie puede vencer a Dios? Si somos unos papanatas, hermanos. ¿Quién somos nosotros comparados con Dios? ¿Cuánto dicen amén? Dios le dijo, ¿por qué no te une? Ven, ven, deja de pelear. Nunca vas a ganar pingas y así, ¿verdad? Ni le hace falta ser así. Le dijo, mire qué bueno que es Dios. Que se ama a sus enemigos. ¿Cuánto le aplaude fuerte a ese Jesús poveroso? ¿Verdad o no? Te amo, Señor. Y Pablo tuvo un encuentro. ¿Usted tuvo un encuentro con Dios? ¿Y cambió o no? Yo también tuve un encuentro con Dios. A los 18 años. En el año 2000. Estamos hablando hace bastante 17 años atrás. Una noche, en una plaza, la Plaza Almagro, Capital Federal. Yo vivía a la vuelta de esa plaza. Tomando vino, consumiendo droga, con toda la barra que estábamos nosotros. Droga, alcohol, era todos los días. Droga, alcohol, armas, robo. Todos los días. Una noche. Era como la una de la mañana. Estábamos la barra ahí. Y llega uno que era el guapo del barrio. ¿Cuánto sabe que en el barrio todo le dice, cuidado con este que este es loco? ¿Verdad o no? Guarda, no te metas. No te metas con este. Mira que son bonitas. Metete con cualquiera menos. Ese está chiflado, te mata. Bueno. Llegó ese. En una moto. Venía con otro majo. Venían de robar. Yo estaba parado ahí con unos vagos. Y baja el tipo así, el guapo. Y mira a mí, me dice, ¿qué mirá? ¿Qué mirá qué? A ver, acá está el guapo. Dale un fuerte aplauso al guapo. Vamos, guapo. Anda paseada. Ahora vas a ver la que te espera. Así que vas a ser guapo. Voy a decir, ponele un micrófono porque no llego hasta allá. Ahora voy a llegar igual, tranquilo. Viene de robar. Se baja de la moto. Vamos, ayúdalo, ayúdalo vos, Orlando. Él no puede hacer todo. Es decir, ¿qué mirá? ¿Qué mirá? ¿Qué mirá qué? ¿Qué mirá? Que tenía algún problema. Y nos fuimos. ¿Cuánto dicen a mí? Cuando el guapo venía, tenía 18 años. Vení, guapo, vení. Arrancamos. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam, pim. Nos separaban. Nos separaron. No me olvido. Y ahora voy a decir, ¿por qué no me olvido de esa noche? Nos separan en el medio de la plaza otra vez. Te voy a matar, grita. Te voy a matar. Voy cuatro más. Vení, 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 zapato. Gané, ¿cuánto dicen a mí? También perdí, pero esa gané. Duró 20 minutos. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam. Hasta que dice, no me pegués más. No me pegués más. ¿Listo? 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 Salame. Y me acuerdo que me iba. Te quiero, Tonito. Me acuerdo que me iba con mi bicicleta borracho. Este, digo este. Todo lleno de sangre, un lío. Y viene un hombre. Dale, dale, pelado, dale, dale. Poner el micrófono. Te voy a decir, agarrá la Biblia. Te voy a decir, alto en el nombre de Jesús. Alto en el nombre de Jesús. ¿Qué te pasa? Yo digo, este amigo de aquel. Jesús. Dios se llama Jesús. ¿Qué querés? Lo voy a empezar a predicar. Te vengo a predicar la palabra. El único que te puede dar la vida eterna. Te puede sacar de los vicios, de la droga. El que va a sanar tus heridas. Aquel que va a curar tu corazón. Es Cristo Jesús. Y vos decís, ¿cómo le vas a pegar así a ese hombre? ¿Cómo le vas a pegar así a ese pobre hombre? Decís, déjame orar por vos. Déjame orar por vos. Hermano, fue la primera vez que escuché del Evangelio de Jesucristo. Fue la primera vez que conocí a un pastor en mi vida. Y yo dije, venga. Había un par de viejas más. A ver, suban algún par de hermanitas. A ver, un par de hermanitas. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Suba. Que no te tenga vergüenza, hija. Usted. Venga, suba. Suba. Vamos, sí. A ver, alguna hermana más. Vamos. Ofelia, ahí la chica de azul, la de Amara Azul. Vamos, venga. Usted, hermana, también. Venga, rubia, venga, venga. Son del grupo esta. Yo me acuerdo que había un par de señoras grandes. Y cuando el pastor me dijo eso, y decime, déjame orar por vos. Déjame orar por vos. Oré. Hicieron una ronda, hagan una ronda. Empecé a orar, hijo. Padre amado, señor Dios de misericordia, te pido por este varón, señor amado, que tú toques su vida, padre. Ayúden, ayúden. En el nombre de Jesús, señor amado. Yo escuchaba que hablaba, no entendía nada. En el nombre de Jesús, señor amado, que tú lo liberes, señor amado, que él pueda ser un predicador de la palabra, señor. En el nombre de Jesús, lo de Jesús. En el aire, FM Sion. Ahora, inicio de Espacio Publicitario. Inicio de Espacio Publicitario. El color del invierno, está en la fantasía. Seguir disfrutando lo mejor de la radio. FM Sion. Te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios. Súmate a nuestra programación en vivo. La emisora de Dios, te brinda los mejores servicios, en estudio de radio, operación técnica, con el más alto nivel en sonido y equipamiento, para su confort y comodidad. Contamos con streaming de audio, video, app móvil. Sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires. Comunícate con el departamento comercial, sobre programación y publicidad, al 4213-2794. Whatsapp, 1137-63-0399. La radio más escuchada. La radio más escuchada. Este elección, 101.3. Comunícate con la radio. 4213-3005. 4213-3007. Hablanos y te leemos. Número de Whatsapp, 1122-93-9911. 1122-93-9911. Email, fevesión, arroba gmail, punto com. La conexión instantánea con nuestros oyentes. La radio más escuchada. 101.3. La emisora de Dios. Levasi. Calidad suiza que nutre. Te brinda 41 nutrientes. 11 vitaminas, 11 minerales y 19 aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo. De manera sana y natural. Avalados por el Senasa y el Anmat en la Argentina. 100% biodisponible para toda la familia. Si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera, levasi. Conseguilos en Librería Cristiana Emanuel. Escribinos por Whatsapp al 156730-0088. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 17 horas en calle 897, número 4117, esquina 841, al lado del correo argentino, Solano Centro. Encontraros en librería cristianaemanuel.com.ar Levasi. Nosotros estamos online las 24 horas. Búscanos en las redes sociales. FM Sion 101.3 FM Sion 101.3 La radio más escuchada. 101.3 La emisora de Dios. 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 FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios súmate a nuestra programación en vivo la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 4213 2794 whatsapp 11 37 63 03 99 la radio más escuchada la radio más escuchada FM Sion 101.3 comunícate con la radio 4213 30 05 4213 30 07 hablanos y te leemos número de whatsapp 11 22 93 99 11 11 22 93 99 11 email FM Sion arroba gmail.com la conexión instantánea con nuestros oyentes la radio más escuchada la radio más escuchada 101.3 la emisora de Dios levaci calidad suiza que nutre te brinda 41 nutrientes 11 vitaminas 11 minerales y 19 aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo de manera sana y natural avalados por el cenaza y el anmat en la argentina 100% bio disponible para toda la familia si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera levaci conseguilos en librería cristiana emmanuel escribinos por whatsapp al 15 67 30 00 88 te esperamos de lunes a sábados de 10 a 17 en el aire FM Sion la radio más escuchada 101.3 en el nombre de Jesús Señor por tu palabra Señor lo creemos y lo decretamos me dicen dejame tu número de teléfono dejame tu número de teléfono anota tin 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 chau viejo venia a la iglesia decime venia a la iglesia mañana vos si chau tomate chau hermano me llamaban todos los días cuando dicen amén todos los días Jesús te ama barón Jesús te ama Dios tiene algo con vos Jesús te ama Jesús te ama le digo no me llames más viejo me llamaban las viejas todos Jesús lo ama borracha jame tranquilo un día le dije al pastor mira yo te voy a decir vos llamame hola rin rin hola no pará yo no atiendo pará hola si quien es yo ya sabía que eran estos locos cuando llename hola hola como estas quien habla el pastor mira pastor mira yo te voy a decir algo todos los días voy las viejas locas esas me llaman y me llaman me tienen pastor te voy a prender fuego dame la dirección te voy a prender fuego a la iglesia voy a decir jesús te ama jesús te ama todos los días me llamaron hermano durante 15 días pam 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 usted cree que era él que me llamaba usted cree que era la viejita que me llamaba era jesús de nazaret que me llamaba y yo acepté su llamado antes le aplauma los que fueron transformados por jesús por jesús por jesús por jesús por jesucristo el nazareno quien vive quien vive cristo vive amén jesús es la fe hermano cuanto dicen amén resulta que alquilé un departamento en un primer piso conocí un rengo que chupaba cerveza y me dice amigo el rengo siempre era un amigo mío esto ¿cuánto juntaban así con ah eran pocos lo demás ¿dónde viene usted? de Harvard de la facultad de medicina ¿de dónde? ¿dónde? y chupé con el rengo nos hicimos amigos me fui al baile 18 años y cuando al otro día me despierto escuchaba ruido alguien que hablaba miro por el balcón y lo veo al rengo tomando mate y enfrente del rengo ¿quién estaba? ¿quién estaba? estaba la más bella de todas denle un fuerte aplauso a la más bella de todas amén y yo digo ¡eh rengo! tomamos mate bajá me dice bajé me buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo le va? era un señor ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo te llamás? ¿qué te dedicás? estaba mi suegra también siempre el diablo presenta tira pobrecita la vieja macaluda le digo no estudio la facultad le digo estoy acá estoy acá analizando algunos terrenos le digo viejo ¿qué le voy a decir? no me quieren matar entonces estoy acá para que sepa la bronca y después le digo esta noche ¿qué haces? vamos a hablar ¿eh? venga venga dale fuerte aplauso venga venga vamos todavía esa se hacía la no le importaba esta noche ¿haces algo? no nada bueno te invito a cenar a tomar algo puede ser bueno esta noche vengo 20 horas estoy acá ¿sí? llegó salimos saco un pucho un cigarrito no, no, gracias ¿cómo? no fumo ¿no fumás? no ¿tomamos? ¿qué tomás? whisky fernet cerveza ¿qué tomás? no, no tomo no me gusta ¿cómo no tomás? no, no me gusta ¿la cervecita? ¿algo? no uy, esta está re loca claro porque yo encima había ido con un par de amigas y amigos que eran un desastre vomitaban por el balcón era un desastre era lo que uno había conocido ¿cuánto dicen amén? un desastre entonces veía que no tomaba no fue vamos al baile no, no voy este es un marciano dije y nos decimos amigo amigo bueno, bueno, está bien y ella me dijo soy cristiana yo creo en Jesús voy a la iglesia y voy a la iglesia ¿vas? ¿ahora vos también o no? el pastor y por dentro decía muy especial que los locos y yo digo sí tengo un amigo pastor tengo un amigo y unas viejitas divinas no sabe oran por mí así somos así y oro por las noches eso era verdad o sea no sé lo que hacía pero yo venía todo sangrentado venía de robar era un desastre y me acostaba así decía Jesús buena noche y dormía pero algo le decía ¿cuánto dicen amén? o sea sabía que Jesús existía ¿eh? ¿cuánto amará el más grande de todo? Jesús apláudale fuerte al más grande de todo amén ¡vamos señor! escuchen después venían las amigas y a la de la patronata empezó a echar el ojo me diciendo ¿quiénes son estas? tranquila digo son y resulta que había un alguien que lo molestaba ¿sí? no sé quién era y decía vamos a tomar algo ahí me decía no hay adentro no no, no hay no hay pero vamos a tomar algo no, mejor no tengo unos problemas una gente tengo unos problemitas por ahí mejor no vayan ¿con quién? mejor no vayan ¡pero lo mato! decime quién es que lo mato y me dijo el nombre yo loco chiflado lo empecé a buscar a buscar a buscar a buscar vos sos fulano no vos sos fulano iba al boliche vos sos no era un no sé qué hasta que un día lo encontré ¿cuánto dicen amén? y él me encontró a mí mejor dicho ¿cuánto dicen amén? hermano me pegaron una paliza me reventaron me reventaron me pegaron por todos lados dos días estuve en cama un churrasco un tomate y la pastora me curaba así pobrecito digo así sí por acá he hecho pelota que ve todo ensangrentado la pastora me agarró me pucito ahí ¿sabe qué? yo yo le voy a contar algo no cuente nada ¿eh? no va a contar nada no decían dame un beso demonio me decían ¿sabe lo que me costó Antonio? dale un beso un beso pero algún no puede ser yo no puedo si yo tengo toda la pinta esta loca no me dio un besito no eso es lo que me atrajo de mi esposa eso es lo que me atrajo de ella que hizo respetarse no solo ella primero sino al Dios que vino con ella cuánto le aplaude los que demuestran con su cambio que son hombres y mujeres de Dios aplauda 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 fuerte los que cambiaron para Dios quien vive quien vive Cristo vive amén yo vi en ella lo que no vi en otras mujeres la gente tiene que ver en usted lo que no ven en otros usted tiene que demostrar que cambió usted tiene que demostrar que ya no es la misma ni el mismo y verá como el Rey de Reyes y Señor de Señores la usará y algún día su familia estará frabejando su familia estará llevando el mensaje de la fe aplaudale aplaudale cuántos van a cambiar por amor a Dios dice amén si vas a cambiar ponte de pie iglesia ponte de pie y levanta tus manos levanta levanta y di conmigo Señor Jesús en esta noche declaro que seré una nueva criatura y le demostraré al mundo que tú me has cambiado que tú me has bendecido que tú me has bendecido que ya no vivo yo más vive Cristo en mí amén amén y amén todo es de mi Cristo por él y para él todo es de mi Cristo por él y para él levanta tus manos y para él y a 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 él Gloria y a Él ya la gloria Y a Él ya la gloria Por siempre es a Él Adora a la iglesia y a Él ya la Y a Él ya la gloria Y por siempre a Él Vamos la banda muchachos Levanto mis manos Te quiero adorar Tu rostro quiero ver Te quiero adorar Levanto mis manos Te quiero adorar Y tu rostro quiero ver Te quiero, Padre, llénalo Oh Señor, oh Señor Tu gloria llena la tierra Tómalo, 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 tómalo Dios es Dios Tu gloria llena la tierra Y yo adoro al Rey Al rey de gloria, yo adoro al rey Yo adoro al rey, yo adoro ¡Fuego, ¡fuego, fuego! Al rey de gloria, yo adoro al rey ¡Recibe, recibe! ¡Recibe, recibe de gloria! ¡Ya queda gloria, ya queda gloria! ¡Ya queda gloria y llénate el hogar! Que quina gloria, que quina gloria Fuego, 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 tómalo, tómalo, tómalo Que quina gloria, que quina gloria, que quina gloria Y llena este lugar, un encuentro sobrenatural Con tu presencia deseo Como ríos de agua en el desierto, su santo espérito Y un encuentro sobrenatural Con tu presencia deseo Como río de agua en el desierto Fuego, 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 tómalo Abrele a tu presencia y sede a tu presencia La quiero hoy, la quiero hoy Tómalo hijo, tómalo hija, ahí está, ahí está, ahí está Recibe, recibe, recibe Y abrele a tu presencia y sede a tu presencia Fuego, 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 fuego Abrele a tu presencia y sede a tu presencia La quiero hoy, la quiero hoy Levanta tus manos hijo, hija y habla el lengua Habla el lengua, déjalo fluir El poder de la fe está aquí El consumador de la fe está aquí Se llama Jesús Él va a darte vida nueva Él va a sacarte del pecado Si lo hizo conmigo, lo hará contigo Él te dará todo lo que este mundo no te pudo dar Pero entra en la unción Entra en la unción Ahí el ángel es de Dios sobre tu cabeza Hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego Hay fuego, hay fuego, guitarra, bajaba, bajaba, soto, roque Prepárate para lo que viene Prepárate para lo que viene Prepárate para lo que viene Prepárate ¡Ay, pobre! El poder de alto ha tornado Y adoraré Padre omnipotente Hemos visto tu poder Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre Lo desamparas, lo sentí confiado Nuestra fe sólo estará y en ti Mi fe permanecerá y el que recibe La desamor, oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad, Señor La desamor, oh Dios Y hasta los cielos tu fidelidad, Señor Hay poder y sólo exaltado Dios Serás para siempre Y tu color fuego Señor Adora la iglesia, adora Exaltado Dios, díselo Tu pueblo te adora, Rey Dame más teclado, Walter Lo exaltado Dios Ahí va, ahí va Y tu gloria El mundo llenará El mundo llenará Si en esta noche quieres tener vida nueva Si en esta noche, dice pastor, quiero cambiar de vida Quiero ser nueva criatura Toma tus cosas, hijo, hija y ven Toma tus cosas y ven, 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 ven Corre aquí al altar Corre, 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 corre Estamos en la iglesia Buenas tardes Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado Mi nombre es Viviana Moreira Somos del Ministerio La Casa del Alfarero De los Pastores Sabrina y Milad Soleimani Te queremos invitar a nuestras reuniones De poder, de milagros, de liberación Nos encontramos en La Calandria 29.56 A media cuadra de Salta y una cuadra de Pasco Ex Cine San José Estamos los días de lunes a domingo de 14 y 20 horas De lunes a domingo a las 14 y a las 20 horas Estamos allí en La Calandria 29.56 Los Pastores Sabrina y Milad Soleimani Podés buscar en Facebook al pastor Lo buscás como Milad Soleimani En Instagram Pastor Milad Soleimani También podés buscar a la pastora Pastora Sabrina Soleimani Y en Instagram la buscás Pastora Sabri... Pastora... No, perdón En Instagram la buscás Sabrina-dalto-soleimani Les da seguir a las páginas También estamos en Youtube como Pastor Milad Soleimani Podés ver las prédicas del alfarero Nos podés escuchar de lunes a sábados Aquí por FM Sion 101.3 a las 14 horas El Pastor Milad se conecta desde Miami Aquí en Argentina Y podés conectarte con nosotros Salir en vivo Hacer tu petición Los números de la radio son 42.13.3005 Y 42.13.3007 Estamos acá para bendecirlos Y bueno, te queremos contar Que a partir del 16 de agosto Gran inauguración En San Francisco Solano Se viene la Casa del Alfarero La Casa del Alfarero Con los Pastores Sabrina y Milad A partir del 16 de agosto Te vamos a estar pasando la dirección Para que te puedas acercar ese día Que agendes ese día Para no olvidarte Si hay gente de Solano Quilmes Verazategui A partir de las 15 horas Vamos a estar en Solano El lunes 16 de agosto Te vamos a pasar la dirección Y los horarios Estamos en la dirección Calle 897 Entre 845 Y 842 Al lado del Correo Argentino Arriba de la librería de Manuel Las reuniones son Los lunes A las 15 De 15 a 17 horas Y de 19 a 21 horas Solo los lunes Y de martes a domingos Estamos de 15 a 17 horas Te invitamos a que puedas ser parte De esto que se está viniendo para Solano Los bendecimos Chau Bendiciones para todos Desde la ciudad de Buenos Aires cases